El Reto Naturalista Urbano es un evento que se realiza todos los años. Este es el tercer año en el que Perú está participando y realmente nos da a leer un montón porque a pesar de la situación de salud en la que nos encontramos todos desde casa, el Reto Naturalista Urbano se sigue dando y la idea es que podamos todos ser más conscientes de nuestra fauna urbana, de la fauna que nos rodea todos los días y que ahora en cuarentena sobre todo capaz hemos sido más conscientes de ver nuestra ventana, distraernos un poco y poder apreciar la biodiversidad que podemos encontrar desde nuestras ciudades. Entonces, bueno, estas son algunas de las fotos del Reto Naturalista Urbano el año pasado para que vean más o menos la calidad de fotógrafos que hemos tenido y la calidad de participantes. Ya con esto empezamos. Bueno, el Reto Naturalista Urbano es un evento organizado por Natio, el Museo de Historia Natural de Los Ángeles y la Academia de Ciencias de California. Es un evento internacional que se realiza en diferentes ciudades alrededor del mundo de forma simultánea en el que se invita a la ciudadanía, personas que no son necesariamente científicos, a registrar la fauna y flora de sus ciudades o, bueno, de las áreas donde viven, ¿no? Este evento ya nació en el 2016. Nosotros como Perú venimos participando desde el 2019, o sea, este es nuestro tercer año participando. En el 2019 participamos solo a nivel de Lima. El año pasado que iba a ser nuestra, íbamos a continuar participando a nivel de Lima, pues por la situación en la que nos encontramos decidimos abrirlos a todo el Perú para que todos desde su casa puedan tener la posibilidad de registrar y participar en este evento. Y este año estamos participando en más de 20 ciudades del Perú en este evento en simultáneo que se da a nivel internacional, ¿no? Hay otras ciudades como, por ejemplo, La Paz, Medellín, San Francisco, Los Ángeles, Tokio, que están participando en este evento. Y, bueno, es la oportunidad para que ustedes, que son amantes de la naturaleza y que de hecho por eso están acá o están visitando estas páginas, pues se involucren en reportar su fauna urbana, ¿no? Y generar información también que es útil para la ciencia. Este evento, ¿cuándo se realiza? Que es la primera pregunta, porque si les decimos que es un evento en simultáneo, entonces debe haber algunas fechas que debe realizarse, ¿verdad? Y como les decía, es un evento que ya está a la vuelta de la esquina. El 30 de abril al 3 de mayo es los principales días del evento. El 30 de abril al 3 de mayo ustedes revisan todo su casa, ven si hay algún tipo de insecto en su casa, dentro de su casa, ven toda la fauna que pueden ver, fauna y flora que pueden encontrar desde su casa o alrededor de su casa, ¿no? La idea es que, pues, todos lo realicemos manteniendo las medidas de bioseguridad necesarias. En el 30 de abril al 3 de mayo, entonces, ustedes fotografían toda la fauna y flora urbana que puedan ver. Y luego hay otro periodo, que es el 4 y el 9 de mayo, donde todas estas observaciones son identificadas. No hay problema si ustedes no pueden identificar la especie que están observando. Justamente la plataforma y este evento tiene como objetivo que se una la parte de la comunidad científica, que son aquellas personas que hacen investigación, de que relacionan esa biología, con la ciudadanía general, ¿no? Entonces, la ciudadanía toma fotos y no necesariamente puede identificar qué especies son. Del 4 al 9 de mayo, las personas que son de la comunidad científica permiten o apoyan en lo que es la identificación de las especies, ¿no? Comentan en sus observaciones, le dicen, mira, este ave es tal, este animal es tal, esta planta es tal. Y hay una relación, una conversación que se genera. Estas son algunas de las fotos. Y bueno, como estamos hablando de aves, pues le traje algunas de las mejores fotos que se tomaron el año pasado. Algunas de ellas en Arequipa, otras en Madre de Dios y otras en Lima. Y de hecho, es una oportunidad para que la gente que le gustan los animales, que le gustan las plantas, que le gustan la fotografía en sí, también pueda participar y que pueda compartir sus observaciones, ¿no? Y visibilizar la participación de Perú, que como les digo, es nuestro tercer año consecutivo y todos los años buscamos siempre incrementar la cantidad de observaciones y sobre todo la cantidad de participantes. ¿Y dónde suben estas fotos? ¿Dónde suben todos los registros de fauna y flora que han encontrado en su casa o alrededor de esta? Pues a través de la aplicación iNaturalist. iNaturalist es una aplicación que ha sido generada para naturalistas como ustedes, personas que les encanta la fauna, la flora, cualquier tipo de vida, y, bueno, de vida silvestre que pueden encontrarse. iNaturalist es esta aplicación que es bastante intuitiva, es decir, no es muy difícil entender su funcionamiento. Podemos recibirlo en tres pasos. Ustedes con su celular o también lo pueden hacer con una cámara, toman fotografías de, como les digo, animales, plantas, hongos, que puedan encontrar en su casa o alrededor de esta. La comparten en la aplicación, esta aplicación está disponible para Android y para iPhone. La bajan como iNaturalist o Naturalista. Se crean su cuenta, que pueden crearla con su cuenta de Facebook o su correo de Gmail. Suben las observaciones, que en verdad lo pueden hacer, como les comento, directamente desde su celular. O si quieren tomar fotografías con su cámara ya un poco más profesional, las pueden subir desde su ordenador. Y esta aplicación, pues, recibe toda la información, registra que ha sido tomado, como les digo, del 30 de abril al 3 de mayo y automáticamente se añade en el evento y ustedes están sumando observaciones para el Perú. Luego, estas observaciones, como les digo, si en el momento pueden identificar las especies que están observando, genial, pero si no lo pueden hacer, hay justamente una comunidad científica que está en iNaturalist y que comenta y que sugiere identificaciones, ¿no? Es como la red social para los naturalistas, en verdad. Hay un contacto súper directo y pueden haber un montón de feedback y pueden aprender sobre las especies. Incluso la aplicación les da, además de la especie, un poco de información acerca de su comportamiento, su distribución, dónde más la pueden encontrar. Es una muy buena aplicación, la verdad. Así que a todos los naturalistas, pues, les recomiendo. Y, como les comento, es este evento acerca a la ciudadanía, a su biodiversidad. Pero para poder hablar de ciudadanía, tenemos que hablar de un montón de gente, ¿verdad? Entonces, ustedes comparten la observación y comentan a sus amigos, comentan a sus vecinos, a su familia, que se una al evento y que siga sumando observaciones para Perú. Como les comentaba, Perú es el tercer año participando. Ya no somos solo Lima, somos más de 20 ciudades. Hay ciudades en Cajamarca, ciudades en Cusco, en Arequipa, ahora en Loreto que se están añadiendo. Y solo es cuestión de bajarse la aplicación y el 30 de abril al 3 de mayo tomar fotografías de toda la biodiversidad que encuentren desde su casa o alrededor de esta y subirla a la aplicación. Si tienen alguna duda sobre cómo hacerlo, nosotros somos Ciencia Ciudadana Perú. Nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram con ese usuario, Ciencia Ciudadana Perú. Este evento es organizado por nosotros y por el grupo RANA. Y pueden hablarnos, pueden decir si tienen algún inconveniente subir la observación, si no saben tal vez cómo utilizar la plataforma o qué condiciones debe tener para que sea validada su observación. No se preocupen, escríbanos y nosotros los ayudamos. Eso es, bueno, lo que quería...